En tal cual hemos hecho una serie de entrevistas a los candidatos presidenciales. Le enviamos una solicitud de entrevista al candidato Nicolás Maduro. Uno no debe dejar mensajes sin responder, nunca jamás, a nadie. Uno siempre debe responder, así sea, ok. Pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta, a pesar de que fue una comunicación enviada hace varias semanas. Por esa razón, la entrevista con el candidato Nicolás Maduro no puede ser incluida en la serie que hemos estado publicando con todos los abanderados presidenciales de este 2020. Para esa entrevista desde la reacción de Talcual habíamos preparado preguntas. También salimos a las calles a pedirle a los jóvenes venezolanos que les formularan algunas. Estas son ahora algunas de las preguntas que quedaron sin respuestas. ¿Por qué la economía del país es tan mala? O sea, el sueldo no es digno, los estudiantes sufren. Entonces, ¿por qué el pueblo no gana lo suficiente si es un país tan rico en petróleo? Si tuviera una mezcla de tiempo en su periodo gubernamental, ¿qué revertiría de todo lo que ha hecho hasta el día de hoy? Nos gustaría saber qué opina sobre la situación de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar el rafinamiento eléctrico en el país? ¿Cuáles serían sus nuevos planteamientos para el arreglo del suministro de agua aquí en Parque Cimetro? ¿Cuáles serán las políticas con respecto a las sanciones? ¿Cómo las va a manejar en caso de que gane? Si la comunidad en el que se uno no reconoce las elecciones. ¿Cómo se va a garantizar la funcionabilidad y la recuperación del sistema de salud? ¿Qué proyecto social tiene para la universidad luego de este proyecto que tiene ahorita en referencia a maximizar las áreas? ¿Cómo se va a garantizar la funcionabilidad y la recuperación del sistema de salud?